Tenemos que luchar por nuestro amor Hagámoslo por el bien de los dos No hacerlo sería una equivocación Miremos de quién es el error Seguramente el error sea de los dos Por eso ahora te pido por favor Que si la falta la estoy cometiendo yo Dímelo pronto pero dímelo mi amor Tengo que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy Porque después nos lamentamos los dos Si tú me quieres como te quiero yo Envendemos errores, iniciemos desde hoy Música Y si es por algo que te han dicho de mí Oye mi amor no prestes atención Porque la gente sufre cuando uno es feliz Vivamos la vida y no la dejemos morir Seguramente el error sea de los dos Por eso ahora te pido por favor Que si la falta la estoy cometiendo yo Dímelo pronto pero dímelo mi amor Tengo que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy Porque después nos lamentamos los dos Si tú me quieres como te quiero yo Vendemos errores, iniciemos desde hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!